Los brazos arriba La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra Así como tú la llamas Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza y problema Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza y problema ¿Dónde están las titulares arriba? ¿Y qué pensabas cuando te fuiste con ella? Pensaba ser feliz, pero mira Mira cómo te ves ahora Ya no puedes Escucha mi corazón La titular siempre serás tú Dice, dice La otra, la otra, la otra Eso es mentira Todo el tiempo la otra No hay la otra mujer La otra, la otra, la otra Solamente eres tú Así como tú la llamas Dejáte lo bajo de ti mujeres Dice Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza y problema ¡Eso! Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza y problema ¡Y cantamos desde que orito a todos! Aunque tengas muchos amores ¡Eso! Siempre seré la primera ¡Escucha! Ella es solo tu amante La titular siempre soy yo ¡Sí, sí! Aunque tengas muchos amores Siempre seré la primera Ella es solo tu amante La titular siempre soy yo ¡Lisi y Zell! La voz, la voz de tu corazón La voz, la voz de tu corazón Es el zapateón Zapateadito, así, así Zapateadito, así, así ¡Familia Pijona! ¡Cómo bailar! ¡Cómo gozar! ¡Familia Pijon! ¡Con cariño! ¡Familia Pijona! ¡Familia Pijona! ¡Familia Pijona! ¡Familia Pijona Pijona! ¡Familia Pijona! Acá, con Estudios Doble A Recon, ¡Eso sí! Listi, Listi, Icel, Listi, Listi.